Estamos acá para hacer un descargo de carácter público, como estamos haciendo por otros medios, en virtud a lo que salió a decir por los medios José Solera, que sería el secreto del gobierno municipal. Nosotros aducimos a que es totalmente una mentira. ¿Por qué motivo? En su momento no tuvimos ningún tipo de intimaciones, de notificaciones, no nos pidieron juntarnos a ningún tipo de diálogo, a ver si podíamos consensuar. Hemos insistido en varias ocasiones juntarnos para ver si podíamos encontrarle alguna vuelta a todo esto para poder trabajar. Nosotros veníamos trabajando, habíamos comenzado en realidad a realizar un par de inversiones previo a la apertura de ahora de la temporada, y cuando nos dirigimos al municipio justamente a hablar con este sector, no nos reciben, niegan la posibilidad de algún tipo de diálogo, en alguna situación nos hacen ir en reiteradas ocasiones, y estando alguna allí, ellos presentes no nos atienden. Optamos por representarnos por medio de una escribana pública, la cual la llevamos también con una previa cita de parte de ellos, en donde ellos nos dan un horario y en realidad nos dirigimos con la escribana y tuvimos que realizar un acta porque nuevamente no nos recibieron. O sea, nosotros medio como que sentimos que es, no sé si una burla o porque en realidad veníamos con todas las condiciones, con todas las intenciones de comenzar a trabajar en la temporada, y de pronto nos chocamos con esto, nos chocamos con esto que la verdad que nosotros no entendíamos el por qué. Ellos aducen que esta clausura ya es una última instancia en virtud de incumplimientos que se venían dando, incluso de una clausura que tuvieron en ese sector. Nosotros la clausura, como bien decir, la tuvimos porque aduce el secretario de gobierno que hay una serie de incumplimientos, como por ejemplo, no estábamos habilitados para trabajar, como que no habíamos sacado un permiso, como que se saca para cada evento, para cada apertura, para lo que fuese público. En realidad nosotros teníamos todas las habilitaciones, todos los papeles en orden, plan de evacuación, bomberos, todos los requisitos que necesita cada comercio para poder ser explotado. No encontramos, te vuelvo a repetir, no encontramos cuál es el motivo del cual la intención es la quita de la concesión, en este caso de la zona nuestra. Entonces ustedes niegan que haya habido incumplimientos. Totalmente, totalmente. Voy a decir lo que dije por otros medios, errores cometemos todos, pero nosotros justamente en el sector de la costanera somos dos concesiones por separado, en donde la otra parte concesionaria quizás tenga más falencia que nosotros y se está trabajando de manera normal, no han tenido ningún tipo de notificación. Y bueno, es un tema que ya está en la justicia también, que más adelante lo haremos saber. Mauricio, casualmente, ¿cómo va a continuar este reclamo que están haciendo ustedes? Bueno, ahora se agotaron las vías administrativas. Bueno, nuestros abogados ya tienen preparadas las demandas civiles, penales, en contra de la municipalidad, así que bueno, esperamos que se levante la feria de judicia para iniciar con las acciones legales correspondientes. ¿Esperan algún tipo de resarcimiento por esta cuestión? Bueno, eso lo van a decidir nuestros abogados. Eso lo negociaron con la municipalidad, no sabría decirte lo ahora. Sí, Roberto, porque ustedes aducen que, o sea, manifiestan que han realizado inversiones en el lugar. Nosotros hemos realizado inversiones que hoy, como está todo, no son de un valor que haya que despreciarlo. Y déjame que te diga algo muy importante que ya me estaba olvidando. Nosotros en un momento tenemos todo, todo ha sentado las notificaciones, notas que enviamos hasta el consejo, al ejecutivo, al mismo intendente, y nunca las tenemos presentadas por mesa de entrada, las tenemos firmadas y nunca nos recibieron. Todo eso, es más, existe una supuesta comisión evaluadora que luego tomó un nombre de una comisión de seguimiento, el cual nunca nosotros nos enteramos con reuniones que hemos tenido con el consejo anterior y con el consejo nuevo que nunca estuvo conformada esa comisión. Y hoy te puedo decir que se ha manejado de mala manera porque hemos presentado inclusive notas personales a cada uno de esos supuestos integrantes en mano y así mismo ellos estaban algunos sin saber que formaban parte de esa supuesta comisión y bueno, también nunca recibimos por parte de ellos alguna respuesta alguna. Es mentira lo que Solera dice, que el intendente hizo todo lo posible para que ese lugar estuviera funcionando. No es así porque nosotros presentamos muchísimas notas, las cuales tenemos las copias y todas las notas que presentamos y pedidos de reuniones, las cuales nunca nos fueron otorgadas. Entonces, me parece que los que sí tuvimos la intención de seguir trabajando y hacer las cosas, fuimos nosotros y no al municipio. Por último, ya para cerrar, no sé si desean agregar algo al respecto, pero ¿cuál es la intención de ustedes? ¿Continuar trabajando en el lugar? Como decía Mauricio Redecín, porque nosotros ahora, bueno, ya con este parate que hicimos, la verdad que es gasto tras gasto, inversiones paradas, estamos afrontando gastos de mantenimiento sereno que tenemos que seguir afrontándolo porque eso está armado, está para continuar, pero todavía no hemos decidido. Lo que nosotros hicimos en su momento es un diálogo de manera personal con quien hubiese que llevarlo a cabo, pero aún a pesar de todas las reuniones que hemos tenido con ninguna de estas personas que han salido a hacer las declaraciones, sino con terceros, por medio de ellos tampoco pudimos lograr un diálogo, así que bueno, está todo ahora en vías legales.